¿Cómo están? Mucho gusto, le hablas Jose Contreras. Hoy les vengo a traer un pad de música de reggaeton actual con toda la música de Titrosa desde el año 2020 hacia abajo. ¿Listo? Es muy sencillo, te voy a pasar el link en la descripción del video y lo único que tienes que hacer es ingresar al link que te va a pasar y de alguna pasada les saldrá eso. Después de eso lo que van a dar es descargar en Mega saldrá publicidad y normalmente, pues, espera un momento en este lado le voy a denegar para que no salga acceso directo de publicidad después salta publicidad una vez que le salta publicidad, cierran una página anterior y le dan bloquear aquí esperan que el programa de publicidad haga lo que tiene que hacer una vez terminado el proceso que tiene que hacer lo va a llevar a un link de Medify y pues le dan click Disline y ahí tenés el link del pad ¿Listo? Bueno, amigos, eso es todo no se olviden de suscribir, darle me gusta y dale like, compártelo con tus amigos que requieran de esta música para descargar todo de un solo, de un solo ojote rapidito sin necesidad de estar buscando música y descargar Bueno, amigos, hasta luego y síganme